El presidente de la Junta Directiva del Ix manifestó que los hospitales del Seguro Social también han registrado una saturación durante las últimas semanas. La ocupación en estos hospitales ha sido de hasta el 100%. El día de hoy estamos, nuestros hospitales, centinelas principales, los más grandes, están al 100% ocupados. En total tenemos una ocupación a nivel nacional del 82%, 564, 570 camas en la ciudad de Guatemala están ocupadas por pacientes COVID. Sí hemos tenido en las últimas seis semanas ocupación por encima del 95% y en la última semana, cuatro o cinco días, estuvimos al 100% de capacidad en los hospitales centinelas. El Ix ha proyectado incrementar su capacidad con más de 200 camas en el hospital modular próximo a ser habilitado en zona 11 para atender más casos de COVID-19 en afiliados. Y están los trabajos pendientes de ampliación con los hospitales modulares en zona 11 que van avanzando, pero esperamos recibirlos prontamente en el próximo mes. 216 camas, si mal no recuerdo, es la cantidad de pacientes que se van a poder atender, exclusivamente para pacientes COVID. Sobre la vacunación, al 3 de septiembre el Ix lleva un total de 522,900 personas afiliadas vacunadas. De estas cifras, 168,715 ya cuentan con esquema completo. Además, se espera que el Ministerio de Salud dote de más vacunas contra el COVID-19 esta semana, las cuales son de la marca AstraZeneca y segunda dosis de Sputnik.